Dale chambea, que ya no se tranca, mucho fuego aguanta, ella es un peligrosita, apunta y chambea, retoma la brea, ella no se tranca, mucho fuego aguanta, si la saca, úsala y dale chambea, dale fuego sin que nadie vea, viene tiempo si la trastea, si la trastea. Si tuviera como te patea, si la saca, úsala y dale chambea, dale fuego sin que nadie vea, viene tiempo si la trastea, si la trastea, Leo Santana. Se jodió la bicicleta, peine 30 guantes y careta, si le damos al chamber, corren como atleta, ustedes están guerreando con veretas, Puerto Rico 100x35 boni, no te comprometa, andamos siempre aniquelao, finos de etiqueta, bajando todos los días, muchos tickets por maleta, si tu gata hace el hambre, le damos sequeta, la ponemos a quemar del puré violeta. Mucho fuego aguanta, ella no se tranca, mucho fuego aguanta, ella es un peligrosita, punto y chambea, retoma la brea, ella no se tranca, mucho fuego aguanta, si la saca, úsala y dale chambea, dale fuego sin que nadie vea, viene tiempo si la trastea, si la trastea. Si tuviera como te patea, si la saca, úsala y dale chambea, dale fuego sin que nadie vea, viene tiempo si la trastea, si la trastea. El que la saque, que la use, que no se reuse, no te duerma ni en la luce, ten mucho cuidado donde conduce, no vaya a ser que un enemigo tuyo se decruce, y la putaca con el AK te la espeluce. Chambea, que calienta ahora está la brea, dice que me están cazando y nunca me rastrean, dime por qué entonces me carguean, acaso tu no has visto como el R los patea, dale chambea, ella no se tranca, mucho fuego aguanta, ella es un peligrosita, punto y chambea, retumba la brea, ella no se tranca, mucho fuego aguanta, si la saca, úsala y dale chambea, dale fuego sin que nadie vea, viene tiempo si la trastea, si la trastea. Si tuviera como te patea, si la saca, úsala y dale chambea, dale fuego sin que nadie vea, viene tiempo si la trastea, si la trastea, si tuviera como te patea. ¿Qué pasó con Beto? Tú no tienes memoria, bicho, te voy a poner a cagar toda la zanahoria, gravity, gravity, la gravedad, va a poner a Lambert el piso, Leo Santana, Castel, Chile, nos vemos pronto. Urbano. Siete.